Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Informe del Tiempo. Comencemos como siempre con lo que está sucediendo en el norte del país. En Arica disfrutan de un cielo completamente despejado. Quienes estén en Iquique, esta tarde se mantiene con escasa nubosidad. Para Antofagasta, luego de una mañana gris, disfrutan de un cielo despejado. En Copiapó y La Serena, el cielo se mantiene con escasa nubosidad el resto del día. Continuamos ahora con el centro del país. En Valparaíso, Rancagua, esta tarde el cielo continúa con escasa nubosidad. En Talca, de a poco ha ido variando a nubes parciales. Quienes estén en Concepción, el cielo irá variando a nublado durante la tarde. Y en Temuco, continúa nublado y con precipitaciones al final del día. Revisemos ahora qué es lo que está sucediendo en el sur del país. En Valdivia y Portomón, se mantiene el resto del día con precipitaciones. En Castro, el gris del día está acompañado con chubascos. Quienes estén en Coyhaique, se mantiene nublado en ocasiones algo de nubes parciales. Y un poquito más al sur, en Punta Arenas, los chubascos continúan el resto del día de forma débil. Revisemos ahora el territorio insular. En Juan Fernández, el día se mantiene con precipitaciones acompañado de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En Isla de Pasco, el cielo está nublado en ocasiones algo de nubes parciales. Y en la Antártica, se mantiene el cielo con nubosidad parcial. En esta tarde, Santiago está con nubosidad parcial. En ocasiones, algo nublado. Y la máxima podría alcanzar los 24 grados. Hasta aquí llega el informe del tiempo. Que tengan muy buenas tardes.